Algo es querer bien, como yo a ti te quiero Quienes malo es el comer, que me encantaría vivir más Dice, quienes malo amas, quienes malo a sentir Quienes malo es cantar, que un poco canto, solo llamo para ti Quienes malo, quienes malo, quienes malo a sentir Quienes malo es cantar, que un poco canto, solo llamo para ti Cuando se hagan el recuerdo se quiera jugando, se siente de esa manera. Ya le más, ya le más, no se pierde en mi suelo y siempre me lo pide. ¡Un cuerpo a tan aéreo! Quiere verísimo para mí, porque eres muy orgulloso, que quiere que se largue. ¿Quién te va a respetir? ¿Quién te va a lo que se pone en tu piel? ¿Quién te va a lo que cree? Como yo a ti te quiero ¿Quién te va a lo que se pone? ¿Quién te va a andar y en tu vida? ¡Bravo! ¡Bravo! Como los unicornios va desapareciendo Amar es tan fácil Solo es costar el mejor Un amor como el nuestro Dice... ¡No le voy a morir jamás! ¡Bravo! 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 Como los unicornios Se encuentran hoy a renenos El tiempo que nos encontramos ¡Perece la eternidad! ¿Por qué está muy sagrado? No le voy a morir jamás Amar es como el cuento ¡Bénkale! ¡Uh! Se encuentran hoy a reno ¡Bravo! 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 No se muestran por el río, no se muestran por el río, no se muestran por el río. No se muestran por el río, no se muestran por el río. No se muestran por el río, no se muestran por el río. No se muestran por el río, no se muestran por el río. Así que, las camisetas son ustedes, y ustedes me bendicen a mí, pero no nos faltó. Deseo, y debo reciclar, que Dios nos lo bendiga, con ustedes me bendicen a mí, con tantos ánimos. Pero mucho, a las chicas, con todo el respeto del mundo, un pesito, en la mejilla, a los hombres, hermanos. Los quiero, mi gente, I love you baby. Y debo reciclar, Jerry Rivera. ¡Gracias!